Oigan, nuestros amigos de Mejor Teatro Quieren recordarles que 100 metros cuadrados o al inconveniente Durante este mes Cambia de teatro Esta obra protagonizada por Jacqueline Andere Se va a presentar durante Cinco semanas en el Centro Teatral Manolo Fábregas Un verdadero éxito que ha conseguido Esta puesta en escena Protagonizada, ya lo decíamos, por la primera actriz Jacqueline Andere Que ahora también se ha mudado de teatro Para seguir divirtiendo Y conviviendo al público Por supuesto, de la mano de Ana Karina Guevara Ambas excelentes actrices Así que no lo olvides A partir del 9 de septiembre Y únicamente durante cinco semanas Solo cinco semanas 100 metros cuadrados o al inconveniente En el Teatro México Del Centro Teatral Manolo Fábregas No te lo pierdas Una grandiosa oportunidad Una historia que Te vas a hacer, te vas a reír No te vas a hacer, te vas a reír Gracias a Elena Mendoza Gracias a Morris Gilbert Gracias a Mejor Teatro Nosotros continuamos ¡Gracias! Gracias a todos! 22